Bienvenidos al sorteo número 6151 de Cafeterito Noche para hoy, sábado 7 de mayo. Nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Rizaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Compre tu raspa y listo, en todos los puntos apostar. Su suerte y facilísimo. Raspe y gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios. Muy atentos. Tenemos el número ganador. Es el 2903. Vamos a verificar. 2903. Por favor, delegado, me confirma si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a nuestros apostadores en Circasia. Recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.